A la huella, a la huella, Manuel Belgrano, las provincias de arriba lo están llamando. A la huellita, a la huella del abogado, que por amor de patria se hizo soldado. Que las posas y mozos se den las manos, a la luz y en su giro y escobillado. Que las posas y mozos se den los dedos, mientras echa sus coplas el guitarrero. La, 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 la... Mientras echa sus coplas el guitarrero. Caminito de piedra, viejo camino. Caminito del indio, piedra alizada, ayúdalo a Belgrano en su patriada. El camino y la huella se hacen hermanos, para unir a los pueblos americanos. Si se acaba la huella, si no hay camino, ir al campo traviesa es su destino. La, 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 la... Ir al campo traviesa es su destino. Ir al campo traviesa es su destino.